El horario de transporte aquí en Lima, hoy jueves 28 y mañana viernes 29. ATU ha emitido un comunicado y ha señalado que el transporte regular va a atender desde las 4 y media y ya está atendiendo hasta las 12 de la medianoche. A ver, en específico, el metropolitano. Los corredores complementarios desde las 5 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, pero el metropolitano. Hoy jueves de 5 de la mañana a 10 de la noche con los servicios regulares. A, B y C. El servicio expreso 4 de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Escuche bien, usted usa el servicio expreso, solo va a estar hasta las 8 de la noche. Las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11 de la noche también. Y mañana viernes, viernes 29, de 5 de la mañana a 10 de la noche con los servicios regulares A, B y C y las rutas alimentadoras hasta las 11 de la noche. El servicio lechucero, este servicio le falta al metro, porque el metropolitano tiene su servicio lechucero, que operará con normalidad. Hoy jueves y mañana viernes desde las 11 y media de la noche hasta las 4 de la mañana. Un lechucero le hace falta al metro, porque el metro a las 10 de la noche se va a dormir y ya si hay gente que necesita el metro a las 10 y 5 está perdida, tienen que buscar otro mecanismo. Y a propósito de la línea 1 del metro, van a trabajar entre Lima y Callao, van a trabajar la línea 1 de 5 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, no más. La línea 2 va a funcionar de 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, no más, tampoco, no más. Creo que hay que insistir en esto de que la línea 1 y la línea 2 tengan un par de trenes para dedicarse hasta las 4 de la mañana, como lo hace el servicio lechucero del metropolitano.